Voy a grabar. Perfecto. Bienvenidos todos al Club de Bolsa de agosto 3. Ya estamos en agosto. Se ve rapidísimo el año. Ya vamos en agosto 3. Vamos a hacer el análisis, los trades. Y vamos a ver los trades que abrimos la semana pasada. Así que empezamos con PNW. Se ve que estaba rompiendo la nube. Ya va caminando la alza. Vamos positivos en este trade. Nos mantenemos dentro. Por ejemplo, miren la azul, soledad roja. Este está confirmando la nube. Bonita indicación que quiere continuar su tendencia al SISTA. Vamos a ver a Ross. Y Ross también empezó a caminar. Había regresado aquí la semana pasada. Nos gustó. Y Ross, si vamos a Seasonality Trader. Ok. Ok. Si vamos a Seasonality Trader. Mira como tenemos una tendencia larga al SISTA. Y con estos earnings que vienen, va a empezar a seguir continuando yendo a la alza. Así que me gusta Ross Stores. Al SISTA. Continuamos en ese trade. SSG también. Miren como ya empezó a caminar bonito. Vamos positivos en ese trade también. Nos mantenemos dentro de esa transacción. AMT. Ok. Y esta es una que regresó un poquito. Hizo este doji. Inmenso. Y ahora creo que va a continuar moviéndose la alza. Especialmente si vemos el... Seasonality aquí de AMT empieza a jalar. Si quieres uno que todavía podrían entrar como retrocedió. Me gusta el 9250. Y pueden escoger el agosto o el septiembre en este. Voy a ponerlo aquí en el chat. Todo el mundo. Ok. Así que este es uno que todavía podrían entrar. Si entraría este mes, voy a cambiarlo a septiembre. Solo quiero chequear algo. Vamos a entrar aquí a Choice Trade. Again. No. It's a... Bum, bum, bum. No. Bum. Bum. Como... No, VT. Sí. Oye, aquí es Choice Trade. Login. Creo que está guardado VT. El otro. Vamos a ver si guardo username. No. Vamos a grabar aquí. VT. Bum. Ok. Y vamos a ver aquí AMT. Editarlo. Y sí, September. Vamos a meter septiembre 18. Sería el trade. Sí, 9250. Vamos a modificar ahí en nuestra septiembre 18 call. Ok. Vamos a ver el otro trade que teníamos. Era win. Y win es otro que todavía podría entrar. Miren cómo... Este es uno por divergencia. Ok. Este no está rompiendo la nube, pero tiene divergencia. Miren cómo continúa haciendo bajos más... Bajos. Y aquí está yendo la alza. Esto está diciendo que quiero ir al system. Y si vemos Seasonality y ponemos win, aumentadora tiene... Ponemos Scanner positivo los 30 días o 60 días. Podemos ver que cubre estos dos meses. Aquí estamos un 73 de julio a septiembre. Así que me gusta win. Este todavía podría entrar el 105 de septiembre call. Vamos a ver a hog. Ok. Y este es otro también que podrían entrar. Miren cómo rompió la nube. Ha ido lateral. Igual existe. Así que... Voy a poner aquí al lado. Eh... Puede entrar... Ahora. Y se puede... Entrar... Ahora. Ok. Lo de la semana pasada. Vamos a ver Low. L-O-W. Y este es otro que me gusta por su divergencia. Ok. Miren cómo acaba de cruzar la nube. Y ahora viene obviamente igual que Home Depot. Low es la competencia de Home Depot. Y viene un Seasonality bien fuerte al system. Así que... Ah... Me gusta bastante ese Low. El 67. Voy a poner... Se puede... Entrar. Ok. Voy a estar mandando estos como Alert también para que... Ah... Puedan entrar. Así que estos son los Trades de la semana pasada. Ah... Vamos a chequear. Ah... Todos van bien. Vamos a chequear... Los de la antepasada. Que hay algunos que estaban en la misma lista, pero hay algunos que no estaban. Boom, boom, boom. Ah... Stack Alert. Vamos a ver... Creo que era eso. Sí. Ok. Boom, boom. Y vamos a ver cuáles de estos añadimos a la lista de que se pueda entrar todavía. Voy a ponerlo aquí en nuestra lista de Word. Boom. Ok. Así que vamos a ver a Fast. F... Símbolo F-A-S-T. Ok. Ok. Ah... Y miren esta masiva mecha que hizo. Había regresado. Boom. Empezó a subir. Hizo una mecha masiva aquí. Ah... Creo que Fast va a jalar fuerte la alza ahora. Ah... Esto todavía está... Vamos a ver el Seasonal. Y que van. Miren como el Seasonality, un 8-2 aquí al Sist. Así que Fast está queriendo ir a la alza. Esto tenemos el 40 todavía. Todavía... Se... Puede... Puede entrar ahora. Ahora vamos a ver a Procter & Gamble. Ok. Y este tuvo una bajada fuerte. Ah... Miren como chocó aquí. Y regresó. 12. Que esto está... Negativo. Ah... Pero tenemos todavía el 80. Que no está muy lejos. Y... September Call. Vamos a ver si... Ah... Antes de septiembre se... Recupera. Si vemos aquí Procter & Gamble. Ah... Tienen un largo Seasonality que empieza ahora. Y... Todo septiembre y octubre. Ah... Ok. Vamos a ver... Ah... Discover Financials. Ok. Y este es otro que... Tuvo su vida. Regresó. Y ahora está bajando. Right. Discover. Igual que American Express. Las tarjetas de crédito están... Ah... Aunque tienen el Seasonal. Vamos a ver si... Ah... Se recuperan. Ah... Ross. Ya lo vimos. Estamos todavía dentro de... Ah... Ross. Ok. Ah... Así que esos son los trades. Ah... Vamos a analizar... Ah... Ah... Correcto. Sí. Vamos a ver el... Trade de... Hoy de straddle. Ok. Que mandé... Ah... Que miro que el dollar se va a mover fuerte. Ah... Y si vemos UUP. Ok. Ah... Está rompiendo aquí la nube. Así que está dando indicación que el dollar se quiere... Ah... Fortalecer. Pero lo podemos jugar a acabar ahora como un straddle. Sabemos que va a haber una movida... Muy fuerte. O si se regresa otra vez. Ah... Por eso lo mandé como un straddle. Ah... Bonito straddle para esta... Eh... Semana. UUP. Ok. Ahí ponemos... Pueden ser que el straddle... Ponemos el call y el put. Jugamos las dos... Ah... Direcciones. Ok. Ah... Miremos Priceline que tiene Earnings esta semana. Ah... Ah... Y me gusta. Mira como está rompiendo la nube. Ah... Y te gusta ver eso. Cuando está... Tiene... Y si vemos Priceline. Ah... Este es un Seasonality fuerte... Ah... Alcista. Y que va a estar rompiendo la... La nube a la alza. Con su nueva tendencia. Eh... Vamos a ver los Strikes. Priceline. Y los Earnings creo que son... Vamos a ver Priceline. Eh... Los Earnings de Priceline. Son Agosto 5, que es el miércoles. Ah... En la mañana. Antes que reporte. Así que mañana es el último día... Para colocar este trade. Porque reporta antes que abre el miércoles. Eh... Ah... 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 Mucho diferente entre el... Ah... 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 Eh... Ah... Ah... Los contractuales son bien, ¿qué tiene los...? El 12.55, voy a añadirlo aquí a la lista. Priceline, 12.55, septiembre 18K. Así que vamos a entrar aquí a la... Sí, el straddle en ese sí sería súper caro. Sí, cuando hay crisis en Europa, obviamente tienden a activar y gente a buscar el dólar. Vamos a ver aquí septiembre, las que suben 100% de las veces. Y este es un software interesante porque es fácil de escanear. Que si lo quieren pueden ir a esta, voy a ponerlo aquí en el chat. Si van a ir a TradeMiner Software, bajan. Y pueden adquirirlo, si solo quieren un mercado, por ejemplo, solo la bolsa. Aquí pueden añadir solo $97. Y automáticamente te manda el código del software para activarlo. Así que vamos a ver los que suben 100% en septiembre, que era una tendencia de por lo menos 20 días, no más de 60. Y que tenga mínimo 5 años de historial. Ya que estamos entrando en agosto, siempre me gusta ver los que van a subir 100% en septiembre. Muchas veces se empieza a caminar un poquito antes. Y aquí estamos poniendo un superfiltro, porque son todas las que se mueven 100%. Y miren el porcentaje que se mueve. Me gusta por lo menos escoger hasta el 5%. Ok, así que empiezo desde los que se mueven 5% en adelante, que es en un mes. Ok, hago Copy. Vamos a Excel. Y voy a seleccionar todo esto. Cuántos tenemos? Vamos a seleccionar todo esto. Copy. Ok. Voy a ir... Grab. Ok, click here. Y vamos a poner new list, septiembre al sexto, sí, 100%. Y esto es solo para escanear las que van a romper la nube. Aquí vamos a abrir las que están rompiendo la nube, todas, para ver las que están ahora rompiendo el cloud. Ok, va a tomar un tiempecito para que genere esta lista y voy a crear otro video y mandárselos ya filtrados para no hacerlo aquí y tomar tanto tiempo. Ok, así que tres trades que se puede entrar esta semana. Me gusta bastante low, ok, repasando lo que podemos entrar, low, y miren lo que vemos en low también, encima la divergencia está rompiendo esta tendencia bajista que viene, así que va a haber una movida bien interesante ahí con low. Me gusta low, me gusta low, y con la divergencia. Me gusta AMT que era la otra, que si abren ahora, abrirían el de septiembre. Ok, ok, y me gusta el Hardy Davidson, ahí que vemos, Hogg que está rompiendo ahora mismo la nube. Bien bonito, bien bonito Trade, que se pueden entrar ahora. También Fast, ok, que me gustó que hizo esta mecha larga. Esto es bastante presión, cuando miren que trató de bajar y lo subieron, fue bastante presión a la alza con los compradores. Y si bajamos y Priceline es el otro, esto es un poquito costoso, pero va a reportar los Earnings. A ver aquí Vicente, de Binary, todavía no se pueden abrir los Binary como nos gusta, que son los Natex ones. Hay otros que se pueden poner Trade, cuando puede dar una de Covered Calls, ok. Voy a anotar ahí programar una cárcel de Covered Calls. Así que voy a cerrar ahí la sesión, estén al tanto porque voy a hacer el análisis ahora de las de septiembre. Y voy a mandar el video de las listas de las September, que están rompiendo la nube, para ver si encontramos, siempre cuando entramos ya en Agosto, tenemos el Trade. Zelle, ¿qué pienso de Zelle? Miren cómo está rompiendo la nube, Zelle. Aquí estaba un buen punto de entrada. Y vamos a ver el Seasonality. Así que tiene confirmación con la nube. Y tiene bastante Seasonality, así que sí está confirmando nuestra estrategia. Así que está bueno, Jaime. Sí, cualquier par, obviamente estamos viendo en Forex. Me gusta el Trade que mandé hoy. Estoy mandando Trade bien seleccionados. Pueden ver el... Si miran aquí el historial, de todos los que mandamos en el mes de julio, poniendo varios lots, probablemente del lote que colocaron, pero los beneficios fueron 19 mil. Dólares. Así que estoy seleccionando uno a... Yo diría de dos a cuatro trades a la semana. Bien seleccionados. Y voy a mandar los alerts como los que hicimos. Esta semana me gustó. miren el euro contra el australiano. Cómo hizo el techo, rompió el techo, regresó aquí. Y esto es un soporte. Estamos en una tendencia alcista. Regresó a los promedios móviles que están apuntando a la alza. Y aquí nos dio dos martíos invertidos muy fuertes. Así que está un buen punto de compra ahora mismo. pueden ver la semana pasada pusimos este bonito trade dollar swiss. También colocamos el australiano cañadiense yen que cayó que cayó Así que solo fue un poquito de los trades que perdimos. Como uno fue el Audi swiss que muy probable nos va a dar otro punto de entrada. También pusimos la semana pasada libra dólar que todavía estamos dentro de ese trade. Llevamos como una semana dentro. entramos aquí con el primer rejection ahí regresó al mismo área hizo otra rejection candle y todavía viene como probó otra vez esta área ha sido una fuerte área de resistencia vamos a ver si cae esta semana es un trick que todavía estamos desde la semana pasada y vimos que está queriendo cambiar la tendencia como rompió la línea de tendencia y está haciendo bastante resistance para ir a la baja así que obviamente los tops tienen que estar arriba de este alto y si el dólar se empieza a fortalecer aumenta la libra que caería así que estamos desde la semana pasada que todavía podrían entrar en este que se ha puesto un poquito en consideración pero bastante resistencia en esta área creo que esta semana si baja y lo único que estamos haciendo position trades que son uno o dos días en el trade más a largo plazo hay veces que en una noche nos da la utilidad y aquí tenemos este de esta semana que acabamos de activar ok así que voy llevando ahí la cuenta de los pips que ganamos en tuvimos fabuloso julio vamos a ver cómo continuamos en el mes de de agosto a ver a ver vicente estoy en miami existe a un broker fuera de los eeuu que nos permita abrir una cuenta para no tener tantas restricciones en forex tendría que averiguarte al abierto porque yo sé que muchos ponen el limitante de de leverage y las reglas de FIFO hay que tienes que cerrar primero que entraste vamos a programar también clases de muchos están pidiendo una clase intensiva de forex para aprender todas estas señales que vemos y una clase intensiva de forex en Guatemala y en Costa Rica y en El Salvador para los tres países a ver tu sobre el non-farm sobre este viernes el non-farm payroll yo creo que no van a subir al corto plazo pero ya el banco central de Estados Unidos está muy cerquita que va a empezar a subir y esa es una de las razones porque creo que el dólar va fortalecerse y también vamos a ver muchos de los bancos por ejemplo como Bank of America que es uno que vamos a ver que estoy analizando aquí también para mandar un trade que creo que todos los bancos Wells Fargo todos van a tener cuando empiezan a subir las tasas los bancos se benefician bastante ok así que voy a estar tanto ahí voy a mandar cuando va a ser la próxima clases intensivas para El Salvador Guatemala y Costa Rica y Miami también de Forex y de Bolsa que obviamente lo transmitimos en línea también mañana tenemos clase de Global Coin que ya estamos bien cerquita al lanzamiento bien emocionado de eso si vamos a GCR Fast Start ok bien importante que estén al al tanto todos los días se queda grabado están haciendo un Coffee en Currency donde hay preguntas sugerencias hay ideas para hacer el negocio que hace Linda y se queda grabado aquí pueden ver cómo llamar y el número de conferencia que son todos los días 10 AM Miami 8 AM Centro América y abajo esta fue la última Corporate Call donde están los links boom 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 ahí están los ok Webinar Schedule y aquí pueden ver todos los los webinars por ejemplo mañana hay uno en español si van ahí donde dice webinar voy a ponerlo esto en el chat que lo haces Sasha y Ruben ok y el miércoles puedes ver en inglés y el viernes todos los links de los diferentes días encima más el que yo hago todos los martes ok para mantenerse informado todo lo que está ocurriendo en y este es el de viernes este es el que deberían de atender todos los viernes que es de la directiva ahí está voy a pegar aquí ahí está Bob Wood Linda Helen todos ahí es donde yo cojo mi información de los de viernes para mantenerlos todos actualizados así que éxitos y nos vemos